El Partido Socialista de Coen ha comparecido en rueda de prensa junto a la senadora del PSOE por Málaga, Estefanía Martín, para cuestionar las políticas sociales y de empleo que se están impulsando desde el Gobierno regional que preside Juanma Moreno. De hecho, Rojas señaló que mañana pedirá explicaciones al equipo de Gobierno sobre las inversiones del Plan Aire para la reactivación del empleo del que ha declarado que supone un recorte de más del 50% respecto al anterior programa de estas características. Vamos a pedirle al equipo de Gobierno del Partido Popular en Coen que sea valiente y que le reclame a la Junta de Andalucía, sin distinción de color político, que le reclame por el interés de los coineños y coineñas, al menos que la Junta de Andalucía invierta en el municipio de Coen lo mismo que invirtió el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno de la Junta de Andalucía en 2018. Los planes de empleo, ese llamado programa Aire, que nunca mejor, un nombre mejor para un programa porque lo que han vendido es aire, recorta un 52% la inversión en empleo que se hizo en 2018 en el municipio de Coen. Y entendemos que en la situación actual no nos podemos permitir un recorte de ese tipo en empleo. En la misma línea, desde las filas socialistas se ha cuestionado el recorte en otras políticas sociales, destacando especialmente la de la educación pública. Es la receta de siempre del Partido Popular, de Ciudadanos, la receta de la derecha, recortar en servicios públicos, recortar en servicios esenciales y, bueno, pues favorecer a lo privado. Para la senadora socialista por Málaga, Estefanía Martín, las políticas sociales de Moreno al frente de la Junta de Andalucía son una continuación de las que aplicó cuando fue secretario de Estado en la administración de Rajoy. Encontramos un Partido Popular de Moreno-Bornilla que desde la Junta de Andalucía lo que está intentando es atacar el sistema público de servicios sociales y cambiarlo por un sistema de caridad y pura beneficiencia. Es decir, nos quiere llevar a los años oscuros del blanco y negro donde había que pedir una caridad cuando nosotros lo que planteamos es que sea los servicios sociales el cuarto pilar del estado de bienestar, que sea un derecho de la ciudadanía y que no tengamos que estar mendigando como pretende esta Junta Andalucía de Moreno-Bornilla.